Hola, soy Adriana y voy a leer El hombre que perseguía al tiempo de Diane Sutterfield. Lo cierto es que, al acercarse a la frontera con ese lugar, frontera con la que todos nos toparemos tarde o temprano, pensó en aquellos que ya la habían cruzado, su mujer, tres de sus hijos, su tío, su primo y varios amigos de la infancia. Tras recordar a aquellos seres queridos y cuando aún les separaban unos instantes de la muerte, tuvo tiempo para un último acto de memoria, lo que exhumó enterrado en el fondo de su mente desde hacía casi 40 años, fue un grajo. Este es el libro de Diane Sutterfield, El hombre que persigue al tiempo. Esta es su segunda novela y me gustó mucho porque la autora logra crear una atmósfera que te absorbe. Es una historia oscura, misteriosa, tiene elementos sobrenaturales, es tenebrosa y se las recomiendo mucho.